La participación de los gobernadores de todo el país con un criterio federal, innovador, en clave productiva y social más allá de lo meramente fiscal. Llevaremos una parte sustancial de la actividad política y administrativa del Estado Nacional a las provincias, creando capitales alternativas a fin de que las realidades o lugares de nuestra patria puedan hacerse carne en los decisores de la política, en los medios de comunicación y adquiera a su vez la visibilidad que no tuvieron durante décadas. También vamos a realizar un análisis exhaustivo a fin de descentralizar y o relocalizar en distintas provincias a los organismos del Estado Federal. Así como ahora el Instituto Nacional de Vitivinicultura funciona en la provincia de Bandoza y el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero funciona en la ciudad de Mar del Plata, debemos pensar diversas alternativas que garanticen un nuevo federalismo. Vamos a poner a la Argentina de pie, con una infraestructura federal de calidad, sostenible y sustentable, promoviendo el desarrollo regional y creando juntos miles de puestos de trabajo en cooperativas de servicios, pequeñas y grandes empresas. Vamos a desplegar por todo el país el plan de reactivación de obras públicas que están asociados al desafío ecológico y nos permiten mejorar un ecosistema de relaciones ambientales, sociales y productivas. Serán proyectos de ejecución rápida y con gran empleo de mano de obra, destinados a mejorar la seguridad vial y la accesibilidad, el ordenamiento urbano y territorial, la construcción y el mantenimiento de edificios públicos y la infraestructura hidráulica, entre otros. Nosotros, nuestro compromiso es garantizar la absoluta transparencia en la administración de los recursos destinados a la obra pública. Los ciudadanos podrán acceder a toda la información sobre el proyecto de la obra, los costos de la misma, los procesos de licitación y selección de la empresa ejecutora, monitorear los avances y denunciar irregularidades. Vamos a desarrollar un ambicioso plan de regularización del hábitat y de la construcción de viviendas. Es inadmisible... Es inadmisible pensar que en pleno siglo XXI, millones de argentinos no tengan un techo bajo el cual guarecerse. El nuevo Ministerio del Hábitat y la Vivienda ha sido instituido con el propósito de atender a la solución de semejantes carencias. Vamos a restituir el Ministerio de Salud para devolverle a la Argentina una política sanitaria basada en la calidad, el acceso, la equidad y el talento humano. Bueno, la participación del sector salud en el presupuesto público bajó 45% en los últimos 4 años. La desatención que en estos años ha padecido la salud argentina está a la vista. Enfermedades que creíamos desterradas han vuelto a aparecer entre nosotros. Hoy padecemos el peor brote de sarampión de los últimos 20 años. De aquí en más, arbitraremos las medidas pertinentes para que nuestros hijos sean vacunados en tiempo y forma, para que en los hospitales no falten insumos y para que los remedios lleguen a nuestros abuelos de menos ingresos de modo gratuito. Para poder actuar con prontitud, vamos a declarar la emergencia sanitaria. Las argentinas y los argentinos van a volver a tener derecho a una atención de salud oportuna y de calidad. Todos estos desafíos debemos afrontarlos en un contexto internacional convulsionado. Argentina no debe aislarse y debe integrarse a la globalización, pero debe hacerlo con inteligencia, preservando la producción y el trabajo nacional. Queremos una diplomacia comercial dinámica, que sea políticamente innovadora. Por eso, en materia de relaciones internacionales, pondremos en marcha una integración plural y global. Plural porque la Argentina es tierra de amistad y relaciones maduras con todos los países. Global porque esa integración es con el mundo, pero también es con el mundo local. Una Argentina inserta en la globalización, pero con raíces en nuestros intereses nacionales. Ni más ni menos lo que hacen todos los países desarrollados que promueven el bienestar de sus habitantes. Nuestra Cancillería estará concentrada en conquistar nuevos mercados, motorizar exportaciones, generar una activa promoción productiva de inversiones extranjeras que contribuyan a modificar procesos tecnológicos y a generar empleo. En esa globalización, también sentimos a América Latina como nuestro hogar común. Vamos a robustecer el Mercosur y la integración regional en continuidad con el proceso iniciado en 1983 y potenciado a partir del 2003. En la República Federativa de Brasil, particularmente con la República Federativa del Brasil, particularmente tenemos para construir una agenda ambiciosa, innovadora y creativa, en lo tecnológico, productivo y estratégico que esté respaldada por la hermandad histórica de nuestros pueblos y que va más allá de cualquier diferencia personal de quienes gobiernan en la coyuntura. La vamos a honrar. Vamos a avanzar juntos en la construcción de un futuro de progreso compartido. Seguimos apostando por una América Latina unida para insertarnos con éxito y con dignidad en el mundo. En 1974, el General Perón señalaba que a niveles nacionales nadie puede realizarse en un país que no se realiza. De la misma manera, a nivel continental, ningún país podrá realizarse en un continente que no se realice. Sabemos que se trata de un mundo altamente complejo, con grandes problemas y desequilibrios económicos. Han crecido en varios países movimientos autoritarios, ha habido golpes de Estado y al mismo tiempo, en varios países crecen reclamos ciudadanos contra el neoliberalismo y la inequidad social. En cualquier escenario, la Argentina levantará alto sus principios de paz, de defensa de la democracia, de plena vigencia de los derechos humanos. Defenderemos la libertad y autonomía de los pueblos a decidir sus propios destinos. Reafirmamos nuestro más firme compromiso con el cumplimiento de la cláusula transitoria primera de la Constitución Nacional y trabajaremos incansablemente para potenciar el legítimo e imprescriptible reclamo por la soberanía sobre las Islas Malvinas, Teorias del Sur y Sangües del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes. Lo haremos sabiendo que nos acompañan los pueblos de América Latina y el mundo y convencidos que el único camino posible es el de la paz y la diplomacia. Honraremos la memoria de quienes cayeron en la lucha por la soberanía. Lo haremos trabajando por la resolución pacífica del difierendo y sobre la base del diálogo que propone la resolución 2065 de Naciones Unidas. No hay más lugar para colonialismos en el siglo XXI. Sabemos que para esta tarea no alcanza el mandato de un presidente o de un gobierno. Exige una política de Estado de mediano y largo plazo. Por ello, convocaré en la órbita presidencial a un consejo donde tengan participación todas las fuerzas políticas, la provincia de Tierra del Fuego, representantes del mundo académico y de los excombatientes. Su objetivo será forjar un consenso nacional para diseñar y llevar adelante las estrategias que permitan conducir con éxito el reclamo más allá de los calendarios electorales. Defenderemos todas y todos, sin distinción de partidos, nuestros derechos soberanos sobre las Islas Malvinas, la Plataforma Continental, la Antártida Argentina y los recursos naturales que estas extensiones poseen porque pertenecen a todos los argentinos. La Argentina necesita una política ambiental activa que promueva una transición hacia un modelo de desarrollo sostenible, de consumo responsable y de valoración de los bienes naturales. En esa búsqueda estamos inspirados en la encíclica Laudato Si de nuestro querido Papa Francisco, carta magna ética y ecológica a nivel universal. Por eso hemos tomado como primera decisión jerarquizar como Ministerio al área ambiental. Reafirmamos nuestro compromiso con el Acuerdo de París, promoviendo el desarrollo integral y sostenible mediante una transición justa que asegure que nadie quede atrás. Entonces, estas medidas son esenciales para entender la vulnerabilidad del país y en particular de los sectores más desprotegidos, que son los que más sufren los efectos del cambio climático. Necesitamos ordenar las condiciones para la conservación y el uso racional de los recursos ambientales, de los bosques, de la biodiversidad, de los humedales, los suelos, del mar y sus recursos. Queridas argentinas y queridos argentinos, en simultáneo con la solidaridad en la emergencia, en los próximos días estaremos enviando al Parlamento las bases legislativas para institucionalizar un Consejo Económico y Social para el Desarrollo, que será el órgano permanente para diseñar, consensuar y consagrar un conjunto de políticas de Estado para las próximas décadas. Le daremos rango legislativo y propondremos que sus máximas autoridades sean elegidas con acuerdo del Parlamento, por un periodo de gestión que trascienda nuestro mandato. Pretendemos que en ese ámbito plural se diseñen los grandes pilares institucionales y productivos de mediano y largo plazo, sin discusiones coyunturales, rumbo a un desarrollo humano integral e inclusivo. Aspiramos que desde este Consejo se hablan debates informados, con evidencia científica, con participación creativa, con el concurso de técnicos y profesionales de toda la Argentina que puedan inspirar la construcción de rumbos diferentes. Sabemos que nuestro país no se destaca por haber tenido políticas de Estado. Desde 1983, solo ha habido dos constantes, la decisión irrevocable de vivir en una sociedad democrática y que respeta los derechos humanos y la voluntad de integrarnos regionalmente. Tenemos la responsabilidad de asumir como políticas de Estado otros imperativos irrevocables de la sociedad argentina. Desde el año 1983, la sociedad ha trabajado para el nunca más al terrorismo de Estado, para alegrar memoria, verdad y justicia. Los primeros avances se hicieron en 1983 y muchos otros se retomaron después del año 2003. Y se impidió colectivamente cualquier retroceso en esa materia. Estamos orgullosos como sociedad de tener hoy fuerzas armadas comprometidas con la democracia. Hoy, justamente, es el Día Internacional de los Derechos Humanos. Y hoy, otra vez, la Argentina vuelve a comprometerse con el respeto a los derechos del hombre y a levantar ese compromiso como bandera inclaudicable en cualquier lugar del mundo. Mejorar la calidad de los derechos humanos y cívicos implica también superar esta pobre calidad institucional en la que vivimos. Es tiempo de ciudadanizar la democracia. Tenemos una democracia con cuentas pendientes. Y siento que expreso a una generación que llega en esta hora al poder para tomar la decisión de saldarlas. En democracia, sin justicia, realmente independencia, no hay democracia. Supo decir un penalista clásico que cuando la política ingresa a los tribunales, la justicia escapa por la ventana. Sin una justicia independiente del poder político, no hay república ni democracia. Solo existe una corporación de jueces atentos a satisfacer el deseo del poderoso y a castigar sin razón a quienes lo enfrentan. Hemos visto el deterioro judicial en los últimos años. Hemos visto persecuciones indebidas y detenciones arbitrarias inducidas por quienes gobiernan y silenciadas por cierta complacencia mediática. Por eso, por eso, hoy vengo a manifestar frente a esta asamblea y frente a todo el pueblo argentino un contundente nunca más. Nunca más. Nunca más a una justicia contaminada por servicios de inteligencia. Nunca más a una justicia contaminada por operadores judiciales, por procedimientos oscuros y por linchamientos mediáticos. Nunca más a una justicia que decide y persigue según los vientos políticos del poder de turno. Nunca más a una justicia que es utilizada para saldar discusiones políticas, ni una política que judicializa los disensos para eliminar al adversario de turno. Lo digo con la firmeza de una decisión profunda. Cuando digo nunca más es nunca más. porque una justicia demorada y manipulada significa una democracia acosada y denegada. Queremos una Argentina donde se respeten aterrajatabla la constitución y las leyes. Queremos que no haya impunidad ni para un funcionario corrupto ni para quienes lo corrompen ni para cualquiera que viola las leyes. Ningún ciudadano por más poderoso que sea está exento de la igualdad ante la ley y ningún ciudadano por poderoso que sea puede establecer que otro es culpable si no existe debido proceso y condena judicial firme. cuando se presupone cuando se presupone cuando se presupone la culpabilidad de una persona sin condena judicial se está violentando no sólo la constitución sino los principios más elementales del Estado de Derecho para superar este muro que lo único que ha garantizado en la Argentina es la impunidad estructural en los próximos días vamos a enviar al Parlamento un conjunto de leyes que consagren una integral reforma del sistema federal de justicia. al mismo tiempo estaremos reorganizando y concentrando los esfuerzos de la justicia de modo que se pueda enfatizar con eficacia y transparencia la investigación del crimen organizado el crimen complejo y el narcotráfico y la droga que son flagelos que debemos abordar con carácter sistémico se trata de aprovechar valiosos y mayoritarios recursos que hoy existen en nuestro sistema de justicia de modo de terminar con la mancha ominosa que un sector minoritario le provoca a la credibilidad de la institución judicial en el mismo sentido de transformación profunda he decidido que sea intervenida la Agencia Federal de Inteligencia queremos impulsar así una reestructuración de todo el sistema de inteligencia y información estratégica del Estado como paso inmediato dispondré la derogación del decreto 656 del 2016 que fue una de las primeras y penosas medidas que la administración promovió anterior promovió y que significó consagrar el secreto para el empleo de los fondos reservados por parte de los agentes de inteligencia del Estado en el marco de la derogación de dicha medida que como dije significó un lamentable retroceso institucional también he tomado otra decisión dichos fondos reservados no solo dejarán de ser secretos sino que serán reasignados para financiar el presupuesto del plan contra el hambre en Argentina lo mismo haremos con el resto de los fondos reservados gracias muchas gracias muchas gracias lo mismo que vamos a hacer con los fondos reservados de la AFI lo vamos a hacer con el resto de los fondos reservados que el actual presupuesto nacional hoy prevé para otras fuerzas armadas y de seguridad que serán mantenidas como tales en la medida de lo indispensable solo cuando necesidades estrictísimas de defensa y seguridad lo exijan y siempre con el máximo nivel de control parlamentario lo digo y reitero con la firmeza de una convicción profunda nunca más al Estado secreto nunca más a la oscuridad que quiebra la confianza nunca más a los sótanos de la democracia nunca más es nunca más en este contexto les anuncio también que en las próximas semanas estaremos enviando al Parlamento y sometiendo al debate informado de la sociedad civil y los expertos de todo el país una propuesta de transformación y coordinación estructural de la política de seguridad ciudadana y prevención de la violencia debemos debemos escapar a la lógica del gatillo fácil y justificar las muertes por la espalda aspiramos a que sea no sólo una política de Estado sino también una política de la sociedad concertada plural integral y co-gestionada más allá del plazo de nuestro mandato entre todos los actores del sistema político para evitar los péndulos peligrosos que no hacen más que poner en cuestión la credibilidad de las instituciones queremos poner a la Argentina de pie y en ese objetivo también tienen que estar incluidas nuestras fuerzas armadas para eso tienen que estar capacitadas y equipadas aliestradas y adiestradas para el cumplimiento de su misión principal y de sus misiones secundarias queremos una política de defensa autónoma defensiva y cooperativa articulando principalmente con los países de la región con quienes ya no tenemos hipótesis de conflicto estamos convencidos de que la ciencia la tecnología la producción para la defensa la ciberdefensa pueden constituirse en vectores fundamentales del desarrollo nacional queremos que el sistema de defensa continúe apoyando la política antártica nacional siendo nuestro país el que mayor presencia ininterrumpida tiene en el continente blanco y el que más bases posee allí el aporte logístico de las fuerzas armadas hace posible que centenas de científicos e investigadores puedan realizar su tarea aún en situaciones extremas esta mañana recibí el llamado del presidente Sebastián Piñera que me informó que no podía acompañarnos en virtud de la desaparición de un avión que estaba cruzando el Cabo de Hornos con destino a la Antártida así que ya instruí al ministro de defensa para que le ofrezca toda la colaboración en la búsqueda y el rescate de ese avión continuaremos con las misiones de mantenimiento de la paz en el marco de nuestra pertenencia a la organización de las Naciones Unidas como comandante en jefe quiero decirles con claridad a nuestras fuerzas armadas tenemos una enorme oportunidad para mirar el futuro y hacer de la política de defensa una verdadera política de Estado con un consenso amplio de fuerzas políticas y un fuerte compromiso con nuestra constitución nacional ciudadanizar la democracia también es respetar la libertad de expresión y todas las opiniones emitidas a través de los medios masivos de comunicación en tiempo de operaciones de intoxicación con noticias falsas a través de medios y redes sociales necesitamos más que nunca de medios vibrantes comprometidos con la información de calidad los medios hoy están inmersos en un cambio tecnológico exponencial que al interpelarlos también interpela nuestra democracia nuestro gobierno asume el compromiso de acompañar esos cambios con independencia en la transición y de consolidarlos como una gran industria del conocimiento en esta dimensión de pleno respeto vamos a hacer una convocatoria a una mejor calidad institucional en nuestra relación con los medios periodísticos a través de la reformulación en lo que ha sido hasta hoy el manejo de la pauta publicitaria del Estado la administración que hoy terminó gastó un monto total de 9 mil millones de pesos en propaganda oficial un despropósito de propaganda estatal en un país con hambre de pan y hambre de conocimientos queremos una prensa independiente del poder e independiente de los recursos que la atan al poder por eso vamos a reorientar el presupuesto de publicidad del Estado bajo otros criterios queremos que dejen de servir a la propaganda del Estado para que pasen a servir al mejoramiento de la calidad educativa no vamos a recortar esta cifra inmensa en su totalidad porque afectaría el movimiento empresarial de nuestros medios periodísticos pero si vamos a reorientarla queremos que los avisos que pague nuestro gobierno en lugar de hacer propaganda contribuyan a mejorar el proceso de aprendizaje de nuestros jóvenes para que la matemática la historia la literatura la física y las ciencias de nuestras currículas escolares puedan ser enseñadas de modo más eficaz y creativo a través de contenidos que sean desarrollados y diseminados por la pauta publicitaria que se pone en marcha con los recursos del Estado no queremos avisos pagos con dinero de todos para que elogien las bondades del gobierno de turno vamos a invertir vamos a invertir el presupuesto de publicidad oficial para publicar en los medios avisos en los medios que serán herramientas pedagógicas que nos ayuden a mejorar el rendimiento educativo de nuestros jóvenes en todo el país tenemos que poner esos recursos al servicio del dictado de contenidos más accesibles y más adaptados a las demandas modernas en las próximas semanas estaremos convocando a las instituciones periodísticas de todo el país para que se sumen a esta propuesta y se comprometan junto a docentes científicos pedagogos y expertos en educación bajo la consigna de mejorar la calidad educativa el sistema de medios del estado radio televisión agencias de noticias espacios culturales también va a contribuir a este propósito prioritario más y mejor educación para todas y todos y también vamos a promover que todas las jurisdicciones y todos los poderes del estado con un criterio federal se sumen a este propósito no habrá pauta del estado para financiar programas individuales de periodistas solo se destinará solo se destinará a instituciones periodísticas en la relación con los periodistas más que nunca tiene sentido aquella frase que dice que las cuentas claras conservan la mitad y el respeto en el mismo contexto de innovación vamos a proponer una gran escuela de gobierno con altísima excelencia académica como un eje de profesionalización mérito y carrera administrativa en el marco del estado nacional impulsamos todas esas decisiones porque entendemos que un nuevo contrato de ciudadanía social implica poner en marcha una gesta educativa científica y tecnológica como alguna vez dijera Arturo Frondice debemos lanzarnos con decisión y coraje a la conquista del futuro pondremos todos los esfuerzos necesarios para universalizar la educación de la primera infancia para que todas nuestras niñas y niños desde los 45 días hasta los 5 años aprendan juegan y conviven en ese espacio fundamental para su futuro como personas y para nuestro futuro como nación que es la escuela no descansaremos hasta que un niño en una zona rural tenga el mismo acceso a una educación transformadora que una niña de un centro urbano hoy existen regiones en donde 3 de cada 10 chicos no comienzan su escolaridad hasta los 5 años y otras donde la mitad no lo hace antes de los 4 años de edad asimismo vamos a tener como prioridad avanzar en la extensión de la jornada escolar una iniciativa fundamental para resolver las desigualdades de origen empezamos por las escuelas a las que asisten niñas y niños y jóvenes de los sectores que más necesitan del Estado que ya no pueden esperar más nada de esto será posible si no valorizamos lo más importante de este sueño que hoy tenemos queremos que cada maestro y cada maestra deseen ser educadores del futuro el motor de cambio y transformación de nuestra sociedad mejorar las condiciones de trabajo y asegurar una buena formación y permanente debe ser nuestra prioridad durante mi gobierno estableceremos las bases de un gran pacto educativo nacional con todos los miembros y actores de la comunidad educativa y de la sociedad y esto no es letra muerta de un discurso la Argentina se hizo valiosa cuando Alberti y Sarmiento trabajaron para que la educación fuera pública se hizo rica con la reforma universitaria se hizo más potente cuando el justicialismo declaró la gratuidad de la enseñanza universitaria reivindicamos a la investigación científica y tecnológica porque ningún país podrá desarrollarse sin generar conocimientos y sin facilitar el acceso de todos al conocimiento he decidido que nuestro gobierno el área respectiva recupere su jerarquía ministerial que nunca debió perder junto al movimiento obrero organizado columna vertebral del acuerdo social también vamos a impulsar un esencial fortalecimiento de la formación permanente para los trabajos del presente y del futuro queremos que el cambio tecnológico tenga alma y que esté al servicio de vivir bien que multiplique productividad inclusión y equidad no quiero finalizar sin mencionar enfáticamente que en estos próximos cuatro años haré todos los esfuerzos necesarios para que estén en un primer plano los derechos de las mujeres quiero ponerme al frente de sus demandas buscaremos reducir a través de diversos instrumentos las desigualdades de género económicas políticas y culturales pondremos especial énfasis en todas las cuestiones vinculadas al cuidado frente de muchas desigualdades ya que la mayor parte del trabajo doméstico recae sobre las mujeres en Argentina ni una ni una menos debe ser una bandera de toda la sociedad y de todos los poderes de la república es el deber del Estado reducir drásticamente la violencia contra las mujeres hasta su total erradicación también muchas gracias también en nuestra Argentina hay mucho sufrimiento por los estereotipos los estigmas por la forma de vestirse por el color de la piel por el origen étnico el género o la orientación sexual abrazaremos a todos quienes sean discriminados porque cualquier ser humano cualquiera de nosotros puede ser discriminado por lo que es por lo que hace o por lo que piensa y esa discriminación debe volverse imperdonable nuestra ética política reivindica los valores de la solidaridad y la justicia a todos los argentinos nos afecta la crisis ahora quiero dirigirme también a quienes están en una mejor situación económica a los argentinos que por su esfuerzo o por el motivo que fuera tienen una situación más placentera en un contexto de gravedad extrema de emergencia debemos comprender quiero recordar a Esteban Rí quien me inculcó como nadie los mejores valores en el Estado de Derecho y quiero recordar a Néstor Kirchner quien en el año 2003 me permitió participar de la maravillosa aventura de sacar a la Argentina de la postración quiero agradecer a mis compañeras y compañeros del espacio político que nos ha llevado a la victoria por la permanente dedicación y militancia todos aprendimos que unidos podemos cuidar mejor a nuestra gente muchas veces me he preguntado en estos días por qué motivos quisiera que nuestro gobierno sea recordado en el futuro quisiera que seamos recordados por haber sido capaces de ayudar a volver a unir a la mesa familiar que las lógicas y saludables diferencias políticas que puedan existir en una familia puedan dialogarse en paz y en respeto sin divisiones ni peleas quisiera que seamos recordados por haber sido capaces de superar la herida del hambre en la Argentina que es un insulto a nuestro proyecto colectivo de vida en común quisiera que seamos recordados por haber sido capaces de superar la lógica perversa de una economía que gira alrededor de la desorganización productiva la codicia la especulación y la infertilidad para las mayorías quisiera que dejemos como huella haber reconstruido la casa común con un gran proyecto nacional un acuerdo estratégico para el desarrollo del cual todos nos sintamos orgullosos por eso deseo que las palabras finales de mi primer mensaje como presidenta de toda la república no constituyan respuestas sino preguntas la respuesta sin pregunta es como un árbol sin raíces y solo en el encuentro entre la pregunta y las respuestas nuestras palabras adquieren dimensión real seremos capaces como argentina unida de atrevernos a construir esta serena y posible utopía a la cual nos llama hoy la historia seremos capaces como sociedad seremos capaces como dirigente yo quiero ser el presidente que escucha el presidente del diálogo del acuerdo por construir el país de todos y quiero también convocarlos a que si alguna vez sienten que me desvío en el compromiso que hoy asumo salgan a la calle a recordarme lo que estoy haciendo les prometo que volveré a la senda sin dudar un solo instante días atrás un amigo me señalaba la importancia de todo ello en el futuro que se avecina tenía razón al decir que tenemos que aprender a escucharnos aún sabiendo que no pensamos lo mismo demasiado tiempo probamos con el método del enojo y del rencor todos y todas debemos despojarnos del rencor que cargamos volvamos a ganarnos la confianza del otro volvamos a convivir por ver Con las palabras del señor presidente del presidente de la Unidad de los Argentinos, el doctor Alberto Ángel Fernández. Damos por concluido el presente acto de asunción de mando. Muchas gracias. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!